Espíritu Santo Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mi sudor Ya no hay tinieblas o no Tú me iluminaste Mi cuerpo es un temblor En donde solo tú habitar Cuando llenas mi vida con tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí a mi vida En este lugar Llévame con tu fuego Que la mala acción Espíritu Santo Solo en tus esencias te quiero estar, en esta vida divina, como a tu lugar. Júgame, quebrázame, dirígeme, yo quiero ser tu vida. Cuando llegas mi vida en tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también, es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a que a mi vida lleves de lugar, déjame con tu fuego, derrame la unción. Júgame, quebrázame, hasta que tenga que llorar, Espíritu Santo, solo en tus esencias te quiero estar, en esta vida divina, como a tu lugar. Júgame, quebrázame, dirígeme, yo quiero ser tu voluntad. Espíritu Santo, ven a que a mi vida lleves de lugar, oh, quebrázame, satúrame, dirígeme. Júgame, quebrázame, yo quiero ser tu voluntad. Júgame, quebrázame, quebrázame, yo quiero ser tu voluntad. Júgame, quebrázame, quebrázame, dirígeme, oh, yo quiero ser tu voluntad. ¿Cuánto quieren hacer la bonita? Aleluya Te adoramos Señor Aleluya